Hola amigos, esta es Jacinta, vamos a aprovechar que está aquí para hablar de las gallinas y sobre todo de Maxi, que es nuestra antigua gallina, que todos estáis preguntando por ella, puesto que sabéis que la ingresamos hace unos días en el veterinario, queríamos deciros que ha fallecido, como la mayoría de las gallinas rescatadas, ha fallecido debido a un tumor ovárico que se había extendido al sistema digestivo, por fortuna solo ha estado ingresada una semana, mientras se le hacía las ecografías, radiografías y finalmente a la paroscopia para ver qué le estaba ocurriendo, todos ya sabíamos lo que iba a pasar, pero lo verificamos. Estamos bastante apenados, puesto que este es el destino más probable que tienen todas las gallinas rescatadas, puesto que sabéis que las razas seleccionadas genéticamente por el hombre mediante la cría selectiva, para poner casi todos los días un huevo, van a sufrir entre el segundo y el quinto año de vida con muy alta probabilidad, esto es quizás 90% de probabilidad, algún tipo de cáncer, sea de barrio, de humeducto, etcétera, sin hablar de los problemas de puesta que van a tener a lo largo de su vida, sea que se le rompan huevos, se le atorren varios huevos, etcétera, que les pueden causar una muerte lenta y dolorosa. Maxi era una gallina que denominan vieja cuando nos la cedieron nuestro vecino, vieja para ellos quizás sea tres años, una gallina de raza natural puede llegar a vivir 15 años o más, ya cuando llegó a Malte no ponía casi huevos o ningún huevo y le pusimos el implante para que no pusiera más huevos y le hicimos una endoscopia para ver cómo estaba su barrio. Sin embargo, esto no ha evitado que el cáncer que parecía que podía tener incipiente se haya seguido desarrollando. Esperamos que haya habido dos años feliz junto al gallo Horus y amplia y con cuidados veterinarios, alimenticios y cariño. Pero bueno, no dejamos de estar muy muy apenados porque nos haya dejado tempranamente y por este sufrimiento que tienen las gallinas. Entonces Jacinta, que lleva con nosotros como un mes, nos la cedieron porque estaba muy desnutrida y tenía o dermatitis en las plantas del pie, aún pone huevos, entonces la primera medida para gallinas rescatadas hoy por hoy en el estado del arte para que no avance este desgaste del sistema reproductivo de poner un huevo cada día es ponerles un implante cada X meses y bueno nuestro objetivo sería esterilizarla realmente para que no haya problemas pero bueno esto no es una solución sencilla ni una cirugía sencilla ni mucho menos por el tamaño del sistema reproductivo etcétera y otros problemas. Pero bueno querríamos que Jacinta, que es maravillosa como era Maxi, no tenga este mismo final. Además queríamos recordar que los huevos que se comen procedan de gallinas de jaula, de suelo, de ecológicas o de campeo como las queramos denominar, han salido de gallinas como esta que en general si se ponen enfermas con cualquier resfriado, tienen cualquier problema de puesta, nadie las va a asistir y van a tener una muerte dolorosa y lenta y además están condenadas si no se las sacrificar al año y medio de vida, que es el año y medio de vida es lo que les dan de vida puesto que dejan de ser tan productivas a partir de esa edad con alta probabilidad van a desarrollar un cáncer que las va a matar. Entonces para que sepáis que ningún huevo es huevo de gallina feliz puesto que no pensamos que aparte de las condiciones de vida lamentables en las que se somete a las gallinas la industria del huevo pueda ser feliz una gallina que hemos condenado a sufrir estos problemas de salud tan graves. Nada más, también queríamos recordaros, como veis, me encantan los mimos aquí debajo de la cabeza, que las gallinas son la mascota o animal de compañía del siglo XXI. Hace mucho que leímos ese libro con esta primera gallina hace años, muy básico, pero que venía a decirnos lo maravillosas que son las gallinas, que tienen un carácter similar de los perros, por si nunca habéis tratado con alguna, aunque hayan estado en un corral o no socializadas, en pocos días la verdad se socializan y interaccionan muchísimo con las personas y la verdad es que son un animal para tener en casa de manera fabulosa. Sí que nos gustaría que todo el mundo que rescate una gallina se plantee quedársela en casa como animal de compañía que es maravilloso y evidentemente al igual que hacemos con el perro y el gato y otras mascotas o animales de compañía como se dice ahora mismo, parte de la familia evidentemente tienen que ir al veterinario y ser bien tratadas. No por ser una gallina no tienes que ir al veterinario, no por ser una gallina no te tienen que dar una alimentación adecuada ni estar en ausencia de mismos. Entonces bueno vamos a dejarla darse un paseillo, como veis está un poco peladilla de haber estado en su corral y estar con el gallo y además no ser parte de la jerarquía en la parte alta de la cadena de su corral pero bueno ya está muchísimo mejor, se le han curado los clavos, come muy bien y estamos muy contenta y nosotras con ella. Bueno, hasta aquí el vídeo de Jacinta y el recuerdo para Maxi. Te echamos de menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!